Muy buenas a todos, aquí Kyrox está mintiendo desde la ruta, no sé, no sé dónde estoy. Nuevo episodio de Pokémon Espada y Escudo. ¿What? ¿Eh, tú no eres? Yo pensaba que era el de la profesora, de hecho me ha parecido muy raro que estuviera así, suelta así por la cara. No sé. Para ti. Vale, a ver si puedo atraparlo. Uy, un flote estático con electricidad no está mal, ¿eh? No me paraíces. Hijo de perra. Joder, empezamos fuertecito, ¿eh? El Pokémon número 23, el Pokémon número 23, venga. Pues bien. Voy a quitar, tengo que quitar a uno. Bueno, no sé, espérate. Los datos de Jumper se han registrado en la Pokédex. Son muy glotones, por lo que ayudan a la gente a cambio de comida. Echan chispas al correr. Eh, sí. Spark. Spark. Eh, añadirlo a mi equipo. A mí, esto es como en el Pokémon Let's Go. A ver, ¿a qué puedo quitar? A este no. Este es sacado. Scratchy. Pues lo voy a quitar a Scratchy, ¿eh? El resto los tengo. Este, por ejemplo, para siniestro me viene muy bien. Este es acuático. Este es fan de Kiss. Este, guay. O sea, este es volador, así me va a venir muy bien. Pues Scratchy, descartado. Adiós. No, es que ha sido muy... Ah, que están sueltos. Anda, mira tú. Huevo. No quería... No quería enfrentarme a ti. Tumorcitos. Voy a huir. A ver, a ver. ¿Hay animación de huir? No. Ah, si lo comprobaba. Nada interesante en estas. ¿A dónde cojones tenía que ir? Aquí se me ha caído. ¡Ey! A ver. No, yo quería hablar con la chica. He visto a Paul ir a la estación de puntillas. ¿Y dónde está la estación? La estación está por aquí, Kyrox. Vale. Es que el lenguaje se asemeja mucho al griego antiguo, ¿no? Pues ahora sí. Qué chulo. Lo que voy a hacer antes es una cosa. Pero que... Que es que voy a... Quiero ir a recibir mi regalo misterioso. Recibir por internet. Sí. Que antes era... Antes era un Victini. Que era un Pokémon medio legendario. Pero ahora es... Un Meowth. Espérate, me viene una cosa. Mientras... Ahí está. Vale. Usado regalo... Meowth Gigamax. ¡Catete! Ahí está. Me molaría que fuera Saini, también te digo, ¿eh? Me apuestos a pedir. A ver, Meowth. Meowth. Pokémon gato araña. Lo de araña no sé por qué es. Porque araña no es verdad. Se le va a cuidadosamente la cara... Para que no se le ensucie la moneda de oro que tiene en la frente. No se lleva bien... No se lleva nada bien con los Meowth de Galar. Vale. Pues ya está. Es lo que yo quería saber. Ya tenemos a un Meowth en Galar. A ver qué nivel es. A ver. Nivel 5. Anda, vete a cagar. Pero... Igual me conviene tenerlo en el equipo. A ver, datos. Alguna cosa interesante que tenga que saber. A ver, no. Este ataque es especial. O sea, es mejor de ataques especiales. Pues igual sí me compensa sacarlo. Por mil cosas. Pero a ver, ¿qué puedo quitar? Es que Kisha me gusta. Ventus. O sea, Ventus. Venus. Está guay. Es que todo el equipo está guay. O sea, tengo... Tengo siniestro. Eléctrico, eléctrico, planta, agua... Pues al final me voy a quitar aquí ya. Adiós. Todo a ver... Para ver cómo funciona el tema de Galar. Venga, descansar. Gracias, Joi. Pero es que quiero quitar... Quiero quitar la pegatina esta. No puedo quitarlo. Es que es que quiero quitarlo, pero... No, no quiero bloquearme a mí mismo. A lo mejor se va con el tiempo. No lo sé. Espérate. Voy a entrar un momento a la... What? Vale. Ya sé cómo silbar. Me voy a entrar a la tienda a ver qué me puede... Qué puedo pillar. Voy a pillar esta. No, así está guay. Sí. Me gustaría quitarme el... La gorra, eso sí. Me molaría, pero bueno. Da igual. ¿Me han dicho que estaba por aquí? No. Aquí está. Hola, ¿qué tal te ha ido, Kyrox? ¿Cuántos has capturado? Yo he conseguido uno muy especial. Así que has capturado nada más y nada menos que... Uno. Bueno, en ese caso hemos quedado empatados. No, tío. Te lo compro porque no me había dado cuenta ya. Lanzar rayos en forma de estrella que no fallan nunca. ¡Tachán! Un MT. Serían para enseñar nuevos movimientos a los Pokémon. Y lo mejor es que puedes usarlas tantas veces como quieras. Esta en concreto se llama Rapidez y me la da mi hermano. Y ahora a pillar el tren hasta Ciudad Pistón. Ahora va a comenzar el desafío de los gimnasios. Sígueme. Me sabe mal, ¿eh? O sea, no sé. Es que no era por vacilar. Nada, da igual. Pues a todos, esperad. ¿Mamá? Mi intuición materna ya me decía que acabaría sucediendo esto desde el instante en el que Soble se convirtió en tu compañero. La profesora Magnolia tuvo la gentileza de ponernos al corriente. Toma, te he traído esto para que puedas ir de acampada. Que disfrutéis mucho. Un kit de acampada. Ok, este kit tiene todo lo necesario para montar una tienda de campaña y cocinar, ya sea en el área silvestre o en zonas de acampada. No te preocupes. Siempre que tu compañero y tu permanezcáis unidos, nada os detendrá. Gracias, mamá. Pienso convertirme en campeón para dejar el pabellón bien alto. ¿Mi madre? Yo te digo que mi madre coge. ¿Y me pasa esto? ¿Me voy yo sin avisarla? Y bonito no me dice. Un par de... Me voy calentito al tren. Pero un... O sea, no, no. Tenemos la primera pareja de hermanos campeones de la historia. Perdona por joderte tu sueño, eh. Estupendo, estupendo. Y sobre todo, cuidaos, pasadlo bien. No os preocupéis por nosotros. Venga, vamos. Nos esperan entrenadores fabulosos a Tuttiplén y Pokémon para parar un tren. La emoción me desborda, Kyrox. ¿Está emocionado? ¿Me desmotivas? Un momento. Uy. Ay. Perdón. La zona alrededor de Ciudad Pistón se llama Área Silvestre. ¿Eso es el Big Bear? Es un lugar fantástico. Está lleno de Pokémon correteando de aquí para allá. Está pan. Perdón. Y por si fuera poco, también puedes acampar o incluso pescar. Es lo más. Quiero pescar un Magikarp para tener un Fury aquí. Bueno, no sé si... Bueno, antes he mencionado Magikarp, así que intuyo que estará la lista. Oiga, esto no es la estación del Área Silvestre. ¿Por qué nos hemos parado aquí? ¿Pasa algo? En efecto, nos hemos encontrado un rebaño de Gulu en la vía del tren que nos ha obligado a deterernos. Ah, pues venuda suerte, en realidad. ¿Suerte? Es que el Área Silvestre es enorme y claro, hay Pokémon a montones. Ya sabes lo que significa, ¿no? Pues que podemos crear un auténtico equipazo. Mierda, pero si es que yo ya tengo un montón ya. Ah, igual, un momento. Igual tienes, por casualidad, cierto Pikachu. No, no, no tengo Pikachu, lo siento. Uy. Mis hijos quieren darle a no sé qué a alguien que haya jugado a no sé cuánto. Como que me llamo Aquiles Gómez, que algún día sabré que antes se hablan. ¿Te hago una idea? ¿Aquiles Gómez? ¿Por qué estaba eso así? ¡Uy, es nuevo! ¿Qué pasa, pequeñín? ¿Y tú? Tiene Pokémon, a ver. Ah, vale. Voy a pillar un Revivir más, por si acaso. ¿Y esto qué? ¿Y esto qué es? Ah, vale. Me mola mucho la broma esto de cómo la Pokémon girando para cargar. ¿Esto es por la hora que estoy grabando? ¿Puede ser? ¿Que este sea de noche? Porque aquí, bueno, aquí son las... Bueno, ya son las nueve, así que sí, es normal. Hola. ¿Quieres que tus Pokémon descansen? Ah, no, no hace falta. Vale. Mira. Un Charmander. Cuéntame qué Charmander. Intuyo que los iniciales no estarán. Eso es lo que se ve a lo lejos en Ciudad Pistón. A saberla de Pokémon que nos esperan por el camino. Anda. Hola, Sonia. La abuela me dio un buen sermón. A ver a dos jóvenes como vosotros en prender un viaje, me preguntó qué estaba haciendo yo. Con mi vida. Joder. Oír algo así debe ser duro. Bueno, olvidadlo. No tiene mayor importancia. Lo que sigue despertándome en curiosidad es que Pokémon con los que os topasteis en el bosque y me gustaría... Bueno, Pokémon que os topasteis en el bosque y me gustaría llegar al fondo del asunto. Estoy segura de que si esclarezco algo, la abuela reconocerá mi valía. Uf, qué complicada la vida de los adultos. Ya te digo que no vale la pena preocuparse. De hecho, me hace ilusión un viajecito después de tanto tiempo. No veo la hora de acampar e ir de pesca. Pues yo voy a buscar como un poseso los nidos de los que salga una luz rojiza. Y luego pienso lanzarme a combatir contra todos los Pokémon Dinamax que vea. Para seguir sumando capítulos a mi leyenda. Hasta luego, tío. ¿Será temerario? Paul aún no es consciente de lo fortísimo que son. Cómodo Dinamaxice a su compañero. No va a durar ni dos segundos. Comprobarás que hay una serie de puntos repartidos por toda área silvestre de los que emana una aura rojiza. Si te ves con la confianza necesaria, examínalos para verte las caras con un Pokémon Dinamax. A todo esto voy a darte un galito. Caja de Pokémon. Permite acceder en todo momento a tus cajas de PC. ¡Pero esto está rotísimo! Si dispones de una caja Pokémon, podrás acceder a las cajas de PC en cualquier momento y mover o cambiar Pokémon sobre la marcha. Pulsa el botón... Vale. La caja de Pokémon te permite dejar o sacar Pokémon de la caja fuerte. De la caja del PC. Que son cajas de almacenamiento. Captura todos los Pokémon que puedas para llenar la Pokédex. El era silvestre te espera. Tu verdadera aventura comienza ahora. Llevamos tres episodios coyendo esa frasecita ya, ¿eh? Yo no veo a nadie. Me habéis timado. Yo lo digo. Yo no veo a nadie. Pero gracias. ¡Uy! ¡Coyó! Tarro de miel, vale. Miel dulce. Vale. ¿Has encontrado una nota? En el área de silvestre encontrarás Pokémon muy grandes y fuertes. Si ves que tienes pocas posibilidades de vencerlo en combate, sea mejor que pongas pieza en polvorosa. ¡Onix! ¿Qué pasa, amigo? ¿Qué nivel eres? Está lloviendo, gracias. ¡Ah! Yo es que he quedado. Mierda. ¿Qué hace? Pero porque hay nivel gente de... O sea... Vamos a ver. No, no quiero usar otro Pokémon. Gracias. ¿Qué hace? Siendo nivel... ¡Que quiero huir! ¡Que yo quiero huir! ¡Dejadme! ¡Dejadme salir! Yo que sé, pensaba que era nivel 10 o mucho. Pero es que qué cojones es esta decisión de mierda. ¡Huye! Pues nada, me va a matar todo Pokémon. ¡Huye! Gracias. Lo que sé, cojones. O sea, vamos a ver. Estamos locos. Sí, hijo, sí. Sí. Estamos locos. Ah, pensaba que era un objeto. Podrías haberme advertido, ¿no? Una cosa es nivel... A ver. Este, ¿cómo ves? Quiero averiguar. A ver. Si es del mismo nivel, me largo. Intento matarlo con el Shun, pero me largo después. Nivel... Se vendo. Nivel... 9. No entiendo nada. ¡Ay, no! Igual me he pasado. Yo no entiendo nada, porque era nivel 26. Monaleja, cuidado con los Pokémon grandes. Ya está. No puedo decir más. No lo mates. Vale. No. Este lo voy a dejar como está, Wigum. No creo que lo use. Mejor para evolucionar Pelipper. Pelipper, como voy a enseñarme. Vea, aquí farmeo. ¡Uh! Hoja afilada. Sí. No cambio por... Por gruñido. Es que la sabiduría esta de bajar el ataque, bajar este tipo de cosas... El único que... Los únicos que uso son los que bajan la evasión o los que bajan la precisión. No es que haga nada más. No. ¡Ay, no cambia el nombre! Se me ha olvidado. Bueno. No. Dejaos la PC. Eh... Introducirlos en la bolsa. El dinerito que nos llevamos. ¡Uh! ¡Uh! ¡Esperl Bunis! Esperl Bunis o... Esas... No. Van... Bully. Van el... Van el... Van el... Los putos nombres, tío. Un brojo afilada. A ver la animación. Me meto en el arañazo porque me conozco y me lo calzo en un momento. Y bueno... Igual he apurado demasiado, ¿puede ser? Sí. He apurado demasiado. ¡Perdón! Pequeñín. Me meto en el 6 y win the nivel 10. Realmente no sé si tiene evoluciones ni siquiera. O sea... A ver. Esta sí. La segunda es la vencida. No hagas crítico que nos conocemos, ¿eh? De hecho, creo que lo voy a dejar en amarillo y ya está. Vale. A ver. Le he quitado menos de la mitad de la vida. Y yo intuyo que con eso basta. Rojo, rojo, rojo. Bien. Bien. Un saludo. ¿Bolsa o no? Bolsa o no. Ya está. Van Elby atrapado. O Bunnelby, es que claro, los ingleses pronuncian como el ser de los cojones. A ver, datos de Bunnelby se han registrado en la Pokédex. Pokémon Excavador. Está en alerta permanente. En cuanto oye el batir de las alas de un Corvik Knight, cava un agujero y se oculta bajo tierra. Has encontrado una nota. Cuando te encuentras en área silvestre, mueve la palanca derecha para controlar la cámara o pulsa para dejarle ver mejor a tus aceleradores. Pulsa L para... Es verdad que no me había dado cuenta. Pisa. Eres nivel tocho. Oye, ¿y si lo capturo? Hostia, no lo he pensado. Vamos a probar. Porque si lo capturo es un win. Aunque no esté en nivel 15, tampoco te creas que... A ver, vamos a probar. O tal, puedo usar revivir y pulsa de eso. Igual se me escapa. ¡Ah! Pena. Creo que me baja la precisión. Ah, no, velocidad. Pues te reviento, payaso. Mierda. Voy a usar una Poké Ball más. Y si no, y si no que escape. Tampoco... Ya no suena. Ya no es eterno... El eterno sonido del... Tum, 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 tum. Ay, mierda, pues me voy. Mira, que me mate. Que me mate y ya está. Sí, yo todo esto lo estoy probando sobre la marcha, a ver qué tal. Es que cuando... Es que es muy gracioso porque me veo en el vídeo hasta cuando suena el chick me asusto yo. A tope. Es que es que es tan mierda, o sea, como... Si capturas un Pokémon con la broma así fácil, se te sube, ¿eh? Quiero aprender a bañazo. Eh, sí. ¿Qué coño tiene de movimientos? Ah, vale. ¿Cuchillada? Un poquito puñido. ¿Qué cojones haces con un...? Y encima tengo el extra de que he conseguido uno nuevo. Once, vale. Vamos. Digger... Digger speak. El pelaje de su abdomen es un aislante térmico excelente. Tanto... Tanto que antaño se usaba el que mudaba para confeccionar prendas de abrigo. Lo dejo ahí. Que bueno, siendo a nivel 15 igual me convence a tenerlo en el equipo. ¿Y esto? Los haces de luz que se ven por toda el área silvestre indica la ubicación de los nidos Pokémon. En ellos se esconden Pokémon Dinamax contra los que podrás combatir en solitario o en grupo de hasta cuatro jugadores. Ah... 50 vatios. Ese quiere fiesta. Espérate que me curo. Porque ese quiere fiesta. Se me dan fastidies que quiere una fiestaca que se va a cagar. Eh. Ven aquí. Tiro. Es que este quiere a fiesta. Este ha venido a por lana. O sea, está querido. O sea... Y el 7, bueno. Me va a hacer retroceder, ¿verdad? ¿Por qué uso hoja pirada si es más débil que...? Tengo curiosidad por el Dinamax. ¡Un Hunter! Este tiene que ser. Este por haber. La gracia. Un Hunter que da aspecto fuerte te corta el paso. Es decir, que es nivel 26. ¡Payaso! Ante... ¿Qué? ¿Esto es nuevo? Ante este rival no sirve nada lanzar una Poké Ball. Perdón. Pues entonces larga. Corre. Nivel 31. Claro, eso es... A ver. De cierta manera lo entiendo. Porque tendría que haber alguna manera de... 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 De que nos... Es que me da miedo tocar esto. Me da mucho miedo. Incursiones Dinamax. Tendrás la oportunidad de capturar el Pokémon Dinamax tras vencerlo. Así como de conseguir objetos raros que no pueden obtenerse de ninguna otra forma. Cuando los Pokémon salvajes se Dinamaxizan, se vuelven increíblemente fuertes. Pueden usar varios movimientos en un mismo turno y realizar acciones especiales. De modo que es importante que tú y otros tres entrenadores aún eis fuerza... ¡Ah! ¿Qué Pokémon es ese? ¿Es un Caterpie? Creo que sí. A ver. ¿Tú qué sabes? ¿Qué movimiento sabes? ¿Sabes alguna pata? ¿Algún movimiento chulo? Tierra. No me acuerdo si era fácil. O sea, era fuerte contra los de bicho. No sé. O sea, puedo confirmar a este. Pero solo puedo ir... Solo puedo ir... ¿Uno? A ver. ¡Ah! ¡Qué chulo! Eso me gusta. Porque yo, por ejemplo, no tengo el online de Nintendo porque no lo uso. Pero qué cojones... ¿Qué es? Blip. Blip. Ah. Habéis dado un... ¿What? La energía de Dinamax rodea a Kyrox. ¿What? ¿Pero qué cojones me traes un Magikarp y un...? Mira, iros a la mierda. ¡Iros a la mierda! Para eso no vengáis. A ver, luchar. Picotazo. A ver cuánto le quito. Max Insecto. ¿Qué me ha bajado? Ataque especial. Bueno. Hidrobomba Magikarp. Ahí a tope. Eso también hace mierda al Pokémon. Bien, 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 bien. Me gusta, me gusta. Blip. No sé. Gota vital. ¡Qué lol! ¡Qué chulo! ¿Ves estas mierdas? Igual no me molestaría jugar online, eh. O sea, pagar en online. Por esta mierda... Pero... Es que un Magikarp con Hidrobomba. Esa niña punta manera. ¿Esos iconos que aparecen? ¿Qué cojones es eso? Lo tenemos que derrotar, ¿no? No podemos hacer otra cosa. Que sí, que el ataque ha bajado, que sí. Es el healer del grupo. Togepi es la Mercy del grupo. Gracias. Guapa. Me pregunto cuánto nivel subirá esto. Creo que los huertos de sierra son un poco bestias, ¿no? O lo veo ya así. Nada, hasta luego. Ya está, en esta la ganamos. Ya está. ¿Qué coño? ¡A atrapar! Pero lo atrapo sí, o sí. ¡Toma! Métete en la Pokeball. Se puede escapar. Es que sí se puede escapar, la verdad. ¡Guau! Cinco caramelos. Experien. ¿What? Caramelos Dinamax. ¿Qué cojo? ¿Tijera X? ¡Mini Set! ¡Tijera X! ¿En serio me han dado esta... ¡Qué burrada! Los datos de Blipbug se han registrado en la Pokédex. Pokémon Pupa. Es habitual verlo en el campo. Los pelos que tiene son sensores con los que percibe lo que ocurre a su alrededor. Pues sí, te voy a llamar Blip. Porque eso ha sido de curioso. Bueno, tampoco sé que se me ocurra algo genioso. Voy a enviarlo a la caja. Y luego voy a ver niveles y todo esto. Hasta luego. La madre que parió. Eso me ha dejado rotis. ¡Hoy un Battle Free! Espérate. ¡Eh! ¡Hijo de pe... ¡Hijo de fruta! ¡Hijo de fruta! Se ha pirado. No veas con el Breath of the Wild, ¿no? O sea... ¿Cómo ha cambiado? Wiggle... ¿Eso qué coño es? ¡Ay, míralo! ¡Viene por mí! ¿Quién es fiesta? Stabful. Stutful. Lo siento por la pronunciación. A ver, luchar... A ver, luchar... Bogao. Nivel 15. Giro Bill. Vale. He leído mordisco. Seré subnormal. Vamos a probar la Pokeball total. Él no, ya lo tenemos. ¡Vamos! 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 Ya lo tenemos. Es que ni me molesta en atacarle. Bueno, podría... Bueno, sí. Podría haberle empezado. Que no, que no. Que no quiere. Ojitos tiernos. Está jugando con la comida, ¿eh? Está jugando con la comida. Y si me salta otra vez el Ono, lo intento debilitar. Aunque en tuyo que me va a matar. Vale. Intento debilitar. Venga. Vendetta. No sé de qué te vas a vendetear porque no te he pegado. Rencorosa de mierda. No te he pegado. O sea, te he tirado un par de Pokeballs. ¡Qué jica! Es nivel 15. Vamos a probar. ¡No me hagas ojitos! Quiero un momento de género porque a lo mejor... Ah, vale. No, bueno. No es como encanto y esas cosas. ¿Mufa qué hacía? Empureza el objetivo para que solo use movimientos de ataque durante tres turnos. Eh, no. Ya te digo a ti que no... Gracia lo que sí de gracia no me hace. ¡Ay, qué pesadilla! Con los ojitos. Los cojones. Acá de bajarme el ataque, coña. Esta mierda se va a volver personal al final. Ya verás. ¡Qué raro que me haya dejado atacar! A ver cuánto me quita el flow. Esta zona da para investigación, ¿eh? ¿Qué me bajas ahora de defensa, puede ser? A ver, creo que ya está en amarillo. Creo que ahora sí, ¿no? Me cago en... Me cago en... Vale. A ver. Vamos a sacar otro. Kurama a lo mejor... Tigo Kurama. Ay, Dios. Como... Mi cabeza no funciona. Me cago en eléctrico. Joder, con el girovil, macho. Aguanta. Gracias. Pegar un chimpazo que se cae la perra. No le des tanto, ¿eh? ¡Ay, la ha paralizado! Bueno. La ha paralizado. Recoge bolas de Sparky. ¿Qué ha encontrado? ¿Una Pokeball? ¿What? A ver, te estás paralizado y estás en la mierda de vida. Por favor. Cago en tus... Ojitos. Ojitos hostias te voy a dar. Métete en la Pokeball, que estás en la mierda de vida. Coña. Uh, qué coraje me está dando. Vale, vale, vale. Igual voy a volver un momento al centro a recuperar vida. A ver. Mira, Kurama, mete una paliza. ¿Qué se llama la Kur... Uy, Kurama o Kira. No sé. Mete una paliza y que se cague. Ya está. Ala. Lo has provocado tú. No es muy eficaz. Bueno. A ver, está en rojo. Está paralizada. Yo creo que ya, ¿no? ¿No? Pero, tía. Que estás... Que estás, Fuket. O sea, paralizada en rojo. ¿Qué más quieres? ¿Quieres que te pegue otra vez? Por favor, métete en la Pokeball. Pero vamos a ver. Vale, voy a pegar otra paliza. Ya está. A ver. Al final la voy a matar sin querer. Mételo otra, mételo otra. Mételo otra, mételo otra. No. Giro bien. Dime que no me afecta. Bueno. No es muy eficaz. A ver, yo creo que ya. O sea, ya estás. No sé cuántas Pokeball he tirado contigo, cabrona. Gracias. Joder. Tampoco te crees que me ha compensado todas las pérdidas que he tenido, ¿eh? Porque yo pensaba capturarla así de golpe para... Pues mira, mira. Un dato de Stuffle se han registrado en la Poke 3. Vale, normal y lucha. Eh, no. Nada. Quiero probar una cosa. Que me viene esto de perlas. A ver. Yo cojo. Y yo voy a la bolsa. Ah, no. Vamos a probar el Poke Campamento. A ver si se me duele. En el Poke Campamento podrás pasarlo en grande junto a tus Pokémon. Compartir suculentas comidas con ellos y reforzar los lazos que los que os unen. Seguro que así salen a combatir con más ganas y acaban rindiendo mejor. Juega con los mandos de Joy-Con. Es complicado. Aquí te mando para lanzar una pelota o sacudir el Poke Señuelo. Si lo mueves con gracia, quizás consigas llamar la atención de tus Pokémon. En las campañas de área silvestre pueden jugar juntos hasta el máximo de 4 entrenadores. Puede que te visiten entrenadores y Pokémon que no conoces de nada. Así que cuida tus modales y pasarlo en grande juntos. Aparece en Groudun. A ver si hago así. Esto no me detecta nadie, ¿no? Ah, es lo que yo me temía. A ver. Rookie. Ah, mira. Míralo, 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 míralo. ¡Gatete! Míralo, míralo cómo viene. Míralo cómo viene. ¿Atacará el bicho este? Uy, se enfada. ¡Uy, va! Puto gatete. Está en su... Está en su... Está en su puta naturaleza. ¡Tuqui, tiqui, tiqui! Ya está. Sí. Pensaba que me darían vida o algo. Ha conseguido puntos de experiencia tras su primera... ¿What? Anda. Oye, la tontería. Que me han advertido... Bueno, me han advertido. Ha habido rumores... No sé hasta qué puntos son. Son verdad. ¡Battlefree! ¡Oh, puta! Ay, que se va. Es medidoso. Cago en tu vida.